Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Hoy tenemos un youtuber de estos mundiales que tenemos de vez en cuando Tenemos a Don Auronplay, ¿qué tal Auronplay? ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Bueno Auron, antes de seguir, quiero enseñarte esta fotografía ¿Qué te parece? Una persona poniendo en sus tetos tu nombre ¿Qué se siente? ¿Qué opino de ello? Bueno, bueno, eh... Si es que exploto Si es que exploto, se me hincha la cara y voy a explotar Y una pregunta, ¿qué opinas de J. Pelirrojo? No puedo opinar A mí los pelirrojos me dan miedo No, es que no, no, no puedo con ellos A mí los pelirrojos creo que son gente siniestra Son gente que quiere matar a los demás Gente con muchos traumas infantiles Y me dan mucho miedo los pelirrojos Ahora vamos a conectar en directo con Dali Mendoza Que nos va a explicar como fan tuyo ¿Qué piensa y qué sabe de ti? Hoy estamos con Dali Mendoza Que es un fan de AuronPlay Muy buenas chavales No, ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Dali nos va a demostrar que la gente de AuronPlay no sabe casi nada de él ¿Cómo se llama AuronPlay? Raúl Esa pregunta era fácil ¿Edad? 22 o 23 24 años ¿Ves? Ya no sabe de la edad La puta gloria Cuidado que ya no sabe de la edad Y él criticaba a esa chica con una máscara Una máscara porque no quería que le reconocieran Ya empezó criticando a AuronPlay Que es raro en él A otro youtuber Ahora ya sabéis que AuronPlay hizo después llorar a JPR Rojo y a otros youtubers metiéndose con ellos Y consiguió la fama que tenía Y eso que no fuma, ¿eh? Están muy jodidos Eso es el problema de AuronPlay, tío O sea, te partes la caca con sus vídeos De hecho es el puto amo haciendo reír a la peña Pero podías cortarte un poco a la hora de reírte de la gente Joder ¿Se tiró un pedo? No, no, no No, lo que pasa aquí es que AuronPlay consigue la fama a base de meterse con los youtubers Pero bueno, ahora han relajado Ahora se mete con youtubers más pequeños A ver, puedes reírte de la gente Porque estás en tu derecho de hacer lo que te salga de la huevera Como tú dices Oye, yo solo comparto, ¿vale? Pero joder, con un poco de delicadeza, de decoro Pero tú eres fan de AuronPlay ¿Cómo te metes con él? No, no, no es que me meta A ti te encanta AuronPlay Sí, no, no Y de hecho es que me parto la caja con sus vídeos Pues tiene un mensaje que lo va a ver fijo Oye, no, no, fuera coñas Tus vídeos son cojonudos Yo me parto el cajetón todo el puto día ¿El cajetón? ¿El cajetón? Claro, joder De galletas María Claro, tío El problema es eso Que tienes que ser un poco más... Comedido Sutil 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 con... ¿Y qué diferencia de sutil y comedido? Joder Es que escaso Esas son preguntas ya un poco... Para contestarlas en otros momentos, eh Y bueno Auron, espero que te haya gustado este especial homenaje Y nos vemos en una próxima edición, señores En este CJ VLOG Chaos ¡Chavales! ¡Pushas por ti! 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 ¡Pushas por ti!